Los terrores, no, los terrores. Los terrores. Hacemos aquí, hacemos. ¡Vamos, no me mandones así! ¡Vamos, no me mandones así! ¡Habrán solo de mí! ¡Vamos, nomás el muro! ¡Ven y cuécenme en mí! ¡La sonrisa que se fue! ¡No llores más! ¡Tú no estás! ¡Lleves que es bajar! ¡Recuperemos lo que se ha perdido! ¡Regresa a mí! ¡Quiereme otra vez! ¡Vamos, chicos! ¡Cobre el dolor que me dejó! ¡Dónde separaste de mí! ¡Dime que sí! ¡No puedo llorar!